Gracias Jesús, te adoramos Señor amado Rey Oh Señor mío Padre, bendígale Señor Oh te amo, te amo Señor Jesús Espíritu Santo Ayúdeme Espíritu Santo Tú eres mi amigo Espíritu Santo Se levantará contra mí Y dice Para mí no hay salvación Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Ayúdeme Espíritu Santo 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 Espíritu Santo